La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria informó que Nicaragua estará recibiendo una donación de 304.200 dosis de vacunas Pfizer de parte del gobierno de Hungría. Hoy recibimos y lo hacemos con gran agradecimiento de la República, el pueblo de Hungría, el gobierno de Hungría, el embajador de Hungría en México que se ha desplazado hasta Managua para estar presente en la llegada de este aporte a la salud de las familias nicaragüenses. Hoy por la tarde estarán llegando, Dios, mediante 304.200 dosis de vacunas Pfizer-Covirati para adultos donadas precisamente por ese gobierno y pueblo amigo. Recibimos al embajador con mucho cariño esta mañana, este mediodía más bien. Murillo además informó que Nicaragua recibirá casi 4 millones de dólares de Japón para el proyecto de equipamiento médico crítico para hospitales a nivel nacional. También hoy, con mucho agradecimiento, hemos firmado canje de notas para el proyecto de equipamiento médico crítico para hospitales a nivel nacional. Es una contribución a la salud igualmente del gobierno y el pueblo, el pueblo y el gobierno de Japón, que estará entregando casi 4 millones de dólares para estos propósitos. Equipar lo mejor posible a los hospitales en todo el país. Nuestro agradecimiento a su gobierno, a su pueblo y a usted, embajador Nakamura, caso es esto que siempre está pendiente para reunirse, para conocer más y para ver las posibilidades de cooperación respetuosa y solidaria a nuestro pueblo. Con el proyecto vamos a continuar avanzando en mejores condiciones para el diagnóstico y la atención médico quirúrgica a través de estos nuevos equipos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.